Si estás teniendo dificultades para enseñarle a tu perro a hacer sus necesidades en el sitio adecuado, hoy te voy a dar la solución definitiva. Hola, soy Manuel Valibrea de Cana InService y hoy voy a grabar un vídeo complementario al vídeo que grabé hace dos años y que ha sido el vídeo que hasta el momento ha tenido más éxito en el canal. Este vídeo se titula ¿Cómo educar a un cachorro a hacer sus necesidades? Hoy te voy a revelar algunas claves y vamos a tratar en profundidad algunos aspectos que no traté en el vídeo anterior. Al final del vídeo te dejo un link para que puedas verlo. Como norma general deberás llevarlo al sitio adecuado siguiendo la siguiente pauta. Si tiene tres meses deberás llevarlo cada tres o cuatro horas al sitio adecuado. Si tiene cuatro meses deberás llevarlo cada cuatro o cinco horas al sitio adecuado. Si tiene cinco meses deberás llevarlo cada cinco o seis horas. Si tiene seis meses deberás llevarlo cada seis o siete horas. Si tiene siete meses deberás llevarlo cada siete u ocho horas. Y si tiene ocho meses deberás llevarlo cada ocho o nueve horas. Esta pauta te debería dar una idea de cuánto tiempo puede aguantar tu cachorro sin miccionar o defecar según la edad que tiene. Siguiendola empezarás lo que se llama proceso de habituación. Y vas a empezar a habituar al cachorro no sólo a una pauta de horarios sino también a la superficie adecuada. Si durante el proceso te encuentras con algún fallo no pasa nada. Sé paciente. Es absolutamente normal. Mientras el perro esté en el proceso de vacunación es posible que no quieras sacarlo a la calle. En ese caso puedes utilizar empapadores o papel de periódico para que lo haga dentro de casa. Al principio tienes que utilizar orina de tu propio perro para impregnar un poquito el papel o el empapador. Para que de esa manera el perro se vea incitado a ir al sitio. Los periódicos y el empapador deberás cambiarlos diariamente. Es importante que cambies el periódico y los empapadores con frecuencia. Porque al perro no le gusta hacer sus necesidades en sitios sucios. De esta manera vas a facilitar el proceso de aprendizaje. Si quieres recibir asesoramiento personalizado o que te acompañe en el proceso de educación y adiestramiento de tu perro. Puedes concertar mis tutorías online. Abajo en la descripción encontrarás el link de contacto. Te dejo viendo el vídeo otra vez. Justo cuando el perro acabe de hacer cualquiera de sus necesidades, refuérzalo inmediatamente con algún premio sabroso. Algo importante también para favorecer todo el proceso es que deposites los periódicos o el empapador en sitios alejados de donde come, de donde bebe y del lugar de descanso. Ya que son zonas que al perro no le gusta ensuciar. Durante el proceso, especialmente al principio, no dejes al cachorro suelto por casa sin supervisión. Piensa que en lugares amplios y grandes para él es mucho más difícil controlar las micciones y las defecaciones. Será ideal que delimites los sitios con vallas, cerrando puertas, de manera que él no pueda salir del área donde tú puedes supervisarlo. Cuando necesites dejarlo solo, sin supervisión, puedes apoyarte en los parques o en las jaulas educativas, siempre que la permanencia no exceda entre las 3 y 5 horas, dependiendo de la edad. Estos son excelentes recursos porque son pequeños y el perro entenderá que no son lugares adecuados para hacer sus necesidades, lo cual te va a ayudar a crear una rutina de horarios y de hábitos. Cuando llegues a buscarlo, lo único que vas a tener que hacer es cogerlo y llevarlo al lugar adecuado donde quieres que haga sus necesidades y después premiarlo inmediatamente. Otra cosa que es importante y de la que se me han hecho muchas preguntas en los comentarios del vídeo anterior es ¿Cómo se deben limpiar las micciones? Bueno, pues cuando tienes que limpiar una micción, lo ideal es que lo hagas con papel absorbente o con algún tipo de empapador sin extenderla por el suelo. Coges un papel o un absorvedor y lo absorbes sin restregarlo por el suelo, porque si lo extiendes lo que vas a hacer es dejar la olor por muchos más sitios y eso va a incitar al perro a volver al mismo sitio. Una vez la hayas recogido absorbiendola, tienes que limpiar la superficie con agua y jabón, no utilices lejía, amoníaco ni cloro, ya que estos son productos que incitan al perro a volver al sitio para tapar ese olor que queda. Bueno, pues nos estamos acercando ya al final. Te recuerdo que voy a dejarte un link que te lleva a la primera parte de este vídeo donde podrás aprender cómo detectar cuando el perro tiene ganas de hacer sus necesidades y cómo premiarlo y corregirlo de manera que no cometas errores que deterioren el vínculo entre tu perro y tú. Bueno, y como siempre te digo, si quieres ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este, suscríbete, dale a like y comparte este vídeo. También puedes explicar abajo en comentarios cómo ha sido para ti el proceso de educación de tu cachorro, si ha resultado algo fácil o por el contrario ha sido un proceso un poco complicado. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.